El día no tienes que esperar Si, llama él Algún ángel le sienta Para mover Las aguas de mi estante El día no tienes que esperar Tu mirar no morirá Porque se mueven Las aguas de mi estante Porque el maestro llegó Porque será salida Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detengan Se mueven las aguas En este lugar Y se mueven las aguas En este lugar Se mueven las aguas En este lugar Se mueven las aguas En este lugar Ya no tienes que esperar Aunque un ángel descenda Para morir Las aguas del estanter Y ya no tienes que esperar Tu milagro morirá Porque se mueve Las aguas del estanter Tu milagro morirá Porque se mueve la sanidad Las aguas se mueve, se mueve, se mueve Y no se detendrá Se mueve la sanidad En este lugar Adoremos Jésus ce matin En este lugar Se mueve la sanidad En este lugar Se mueve la sanidad En este lugar L'esprit de Jésus En este lugar En este lugar En este lugar Adiós 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 Adiós